El podcast es un episodio más de El Podcast. Yo soy Tony Román y el día de hoy nos acompaña Mónica Corchado desde España, que es educadora canina y a quien le doy la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Tony, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Me ha encantado de tenerte aquí. Te decía en el backstage que he estado siguiendo tu contenido, lo que haces en las redes, en tus en vivos, la comunicación que tienes ahí en las publicaciones de Instagram. Y me parece muy interesante. Creo que la gente va a reconocer mucho de tu experiencia. 23 años me decías que tienes nada más trabajando con perros y además va a aprender mucho. Vamos a aprender mucho de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Hoy quiero comenzar preguntándote un poco sobre tu trayectoria. Tú eres educadora canina. Cuéntanos un poco la diferencia a la audiencia, que sepa la diferencia entre un educador y un adiestrador, por ejemplo. Pues mira, es curioso porque lo que es la titulación oficial que dan en la formación, el título es técnico superior en psicología canina e instructor de perros de utilidad. Entonces, ya hace 23 años se hablaba de psicología canina, lo que pasa es que la etiqueta o la profesión se ha llamado adiestramiento o educación canina. Pero la diferencia, para mí, yo distingo entre tres conceptos. Uno es el adiestramiento canino, otro es la educación canina y la otra es... Ay, se me ha ido. Se me ha ido. Bueno, me quedo con el adiestramiento y la educación. Y el entrenamiento canino. Adiestramiento, educación y entrenamiento canino. Estas. Se me había ido la última. Entonces, el adiestramiento, al final, es adiestrar, hacer diestro a alguien. Entonces, adiestrar es lo típico que se hace con los perros que se ha hecho toda la vida, que es dar una serie de órdenes al perro para que nos obedezca. El típico sentado, tumbado, ir al lado, la llamada, etcétera, etcétera. La educación vendría a englobar más lo que es la adaptación hacia el entorno en el que el perro convive con nosotros. Es decir, el perro al final es un perro, nosotros somos humanos y el perro al final vive con nosotros en un entorno que la gran mayoría de veces no es nada natural para el perro. Entonces, hemos de adaptar. Realmente, el nombre de educar, para mí, no estaría bien definido. Sería adaptar la naturaleza del perro hacia las normas urbanas y humanas para una buena convivencia. Tienes, como decía mi abuelita, toda la boca llena de razón. Me encanta lo que dices, tener tan claras estas cosas nos permite ayudar a las personas a entender el lugar de cada cosa y la necesidad que los perros tienen en cada cosa. Cuando dices adaptación, por supuesto, es tan necesario entender que el perro como un animal viene a un mundo para el cual es ajeno, está en una desventaja tremenda. Él no sabe lo que es un televisor, ni un automóvil, ni el riesgo que puede tener al bajar de la calle y tampoco entiende que el perro de enfrente no es una amenaza o que tu tío o tu primo que viene a visitarte no es una amenaza. Y así podríamos citar un montón de cosas para las cuales, claro, para las cuales los perros no están en su modalidad ni cognitiva innata, ni emocional innata, adaptados. Es un tema sumamente importante y me gusta mucho que hagas la diferenciación, Mónica, en la parte de educación. Pues bueno, si bien educación es un término hoy sumamente utilizado para la gente que se dedica a integrar de una manera formal a perros y a humanos, en realidad la educación es un término exclusivo casi al ser humano porque involucra la cultura, involucra la formación de rasgos de credo, religiosos, morales y otras cosas que tienen que ver con la formación de un individuo, que en el caso de los perros, pues no podemos lograr, ¿no? Más bien es un tema adaptativo que implica otras cuestiones, adaptativo al entorno. Y finalmente nos decías entrenar, entrenamiento. El entrenamiento lo distingo, así como el adiestramiento es una serie de órdenes para que el perro te obedezca de cara también a una convivencia, el entrenamiento estaría basado en aquellas disciplinas en las que el perro principalmente es apto para ello, a nivel instintivo. El entrenamiento de perro de pastoreo, entrenamiento de perro de defensa, el entrenamiento de perros detectores usando, la palabra usar no sería la correcta, ¿no? Pero aprovechando los instintos naturales que tiene el perro para hacer una disciplina en concreto. Así es, muy bien. Qué interesante. Te voy a platicar cómo yo lo divido en tres pilares también. Uno es el adiestramiento. Otro es lo que yo llamo formación, que tiene que ver con la construcción de un carácter que sea adecuado para lo que sea que se le esté pidiendo al perro. Un carácter que no incluya rasgos emocionales excedidos, sobrados, ¿no? Que no incluya miedos, que no incluya ansiedades sobradas, que no incluya agresividad. O otro tema del que vamos a hablar, reactividad, que en realidad es un poco esta parte de construir la base sólida para la adaptación del perro. El adiestramiento para mí es tal cual como tú lo ves, hacer diestro al perro para algo. Que el perro aprenda a realmente llevar a cabo algunas tareas básicas para la integración de él a su vida cotidiana. Muchas veces, y sobre todo ahora, el adiestramiento está, es un tema que está cada vez más en, si no en desuso, si está como en una mesa de discusión, está en una mesa de revisión, de reconfiguración. Porque, como dices, había un tipo de adiestramiento al que se le llama tradicional, que más que tradicional, pues era un adiestramiento que muchas veces se basaba en el abuso y en el maltrato. Y en una desensibilización hacia las necesidades cognitivas y emocionales del perro. Pero el perro necesita ser adiestro para llevar a cabo tareas básicas, ¿no? Desde sentarse afuera del ascensor si vive en una torre de apartamentos y esperar con su guía a que salgan las personas para poder entrar hasta saber cómo reaccionar cuando se encuentra en una situación inesperada, ¿no? Se encuentra con un perro o se encuentra con un... Bueno, es que creo que no es excluyente una cosa de otra. Claro. Creo que nada es negativo. Lo negativo es la manera en la que lo enfocamos o la manera en la que lo hacemos. Pero el adiestramiento en sí no es negativo. Pero el tema es esto, en cómo lo enfocamos y en qué momento lo enfocamos en la vida del perro. Por ejemplo, para mí, el adiestramiento entraría después del equilibrio emocional del perro. Sí. No antes. Claro. Y podemos usar parte del adiestramiento como cosas realmente útiles y necesarias para la convivencia. Yo, por ejemplo, te comentaba antes, ¿no? Yo no adiestro. Las únicas tres órdenes, entre comillas, que sí que trabajo sí o sí es la llamada, el suelta y el quieto. Para mí estas son las únicas tres que estas sí que trabajo porque son tres órdenes que le pueden salvar la vida al perro en un momento determinado. La llamada para que no se nos escape y cruce la carretera. El quieto un poco también por lo mismo. Que se puede decirle un quieto en el caso de que el perro tenga un impulso a lo mejor a perseguir algo y que le pueda poner en peligro. Y el suelta, lo mismo, el suelta si el perro coge cualquier cosa que pudiera estar envenenada o lo que sea, o una cosa que le pudiera hacer daño si se la traga, que tuviera un buen suelta, el soltar cualquier cosa que se entre en la boca. Para mí el resto de cosas que se hacen en adiestramiento las enfocaría más casi que en parte de habilidades. Es decir, bueno, pues hacer cosas de concentración con el perro para que el perro haga algunas cosas. En el caso de que no lo entrenemos para nada o cualquiera. Pero no como algo vital para el día a día, para la convivencia. Salvo estas tres cosas. Mi punto de vista. No, qué interesante lo que nos cuentas. Me imagino que basas muchísimo de la integración en un tipo de comunicación, en un tipo de lectura que el perro debe desarrollar hacia ti y hacia el entorno. En un tipo de desensibilización hacia cosas que pudieran en algún momento dado atraerle o distraerle o ponerle en riesgo o sacarlo de la guía básica que tendría que tener en momentos en donde no podría tener tanta libertad del perro como andar en medio de un tumulto o ir caminando por el lobby del edificio donde viva. O sea, más bien lo que tú nos cuentas es la parte educativa, la parte formativa del perro y de la integración del perro a la vida de su dueño, de la adaptación del perro a la vida de su dueño desde una perspectiva que no se asocia directamente a instrucciones como siéntate, échate, camina junto, ¿no? Sí. Y bueno, es que, no sobra decirlo y hay que decírselo a la audiencia, los perros tienen dos hemisferios cerebrales y resuelven la vida como los humanos desde una perspectiva que tiene que ver con una parte emocional y de impulso y una parte cognitiva, una parte de aprendizaje, cuando la parte emocional, que era una parte que en el old school del adiestramiento hace años no se consideraba, no se entendían a los animales, a los perros, a los caballos, a los animales silvestres, no se les entendía, no se les asumía como animales que tuvieran una parte emocional. Esto es algo sumamente egoísta del ser humano, pero bueno, a los animales, a los perros, se les adiestraba prácticamente como animales de circo, forzándolos y se tenía de lado la parte, tanto la parte cognitiva, porque era a partir de la fuerza, o sea, al perro no se le desarrollaba una parte de motivación y de aprendizaje basada en la motivación, hablando de adiestramiento, y en la parte educativa y adaptativa se tenía totalmente olvidada la necesidad emocional o por lo menos no de manera formal se abordaba la formación y educación del perro desde estas dos perspectivas. Lo que tú nos estás contando y lo que entiendo que tú haces es abordar primero la parte emocional, la parte del cerebro del perro, de su estructura mental, conductual, desde una perspectiva emocional, darle al perro, me imagino, una seguridad, una confianza y una adaptación de manera emocional y vas incluyendo algunos temas cognitivos que ayuden a formarlo y algunos temas cognitivos básicos que tienen que ver con el adiestramiento que ayuden a adaptarlo. ¿Es así como lo haces, Moni? Sí, principalmente, sí, yo me enfoco muchísimo en la gestión emocional, es la parte para mí más importante en una relación y en una convivencia, sea entre personas, o sea, en este caso con los perros. Por suerte, ha cambiado mucho la manera de ver al perro de antes, a la manera de ver al perro ahora. Desde hace un tiempo a esta parte ya se reconoce, la gente va reconociendo más esta parte emocional del perro. No es, ay, es que el perro se me ha vuelto loco, como si fuera un ente abstracto que hay en casa, que de repente se le cruzan los cables y tiene problemas de comportamiento, sino que cada vez hay más mentalidad de que cuando el perro tiene un comportamiento, llamémoslo inadecuado, llamémoslo problema de comportamiento, pongámosle la etiqueta que queramos, pero un comportamiento quizá no natural en el perro. Pero cada vez estamos entendiendo más, cada vez hay más conciencia de que detrás de eso hay un problema o hay cuestiones emocionales a resolver. Porque al final todos nos relacionamos a través de las emociones, absolutamente todos. Con la alegría, con la rabia, con la ira, con el miedo, se reconocen las cinco emociones básicas en el perro. También digo que creo que igualmente, aunque hay un millón de estudios científicos hoy día que se ha evolucionado mucho con el tema de los perros, creo que no sabemos ni una mínima parte realmente del perro, realmente. Eso que hemos avanzado, pero yo creo que de aquí a 20 años, vete a todos a ver lo que estaremos hablando que hoy no hablamos y que ni siquiera nos pensamos. Oye, es impresionante, Moni, te voy a platicar. Estoy leyendo un libro, seguramente has visto a esta perra que se llama Stella, que es la perra que, si no la has visto, les cuento. Es la perra de una investigadora especialista en lenguaje. Y esta perra la han entrenado para comunicarse a partir del uso de un tapete con botones, en donde se aprietan los botones y la perra comunica lo que desea a partir del reconocimiento que tiene del significado de las palabras que tienen estos botones. Entonces, si la perra tiene sed, va y aprieta el botón que dice agua. Si la perra quiere salir, va y aprieta el botón que dice salir. Es decir, el tema es que empezó a desarrollar tal habilidad de lenguaje que ahora la perra conjuga oraciones. Y entonces la perra te dice, tengo ganas de salir. Tengo ganas de jugar. Y entonces la dueña, que se llama Cristina, le dice, ¿con quién quieres jugar? Y entonces la perra regresa al tapete y le dice, quiero jugar con el gato. ¿No? Y así, a ese nivel de comunicación. Y la realidad es que, como bien dices, estamos abriéndonos a la... Todo inició, fíjate qué interesante lo que conversé con una antrozóloga, quizás la has escuchado, la has visto, la conoces, que es Paula Calvo. Yo conversé con ella la semana pasada y platicábamos de la antropomorfización del perro, de la humanización del perro. Y hablábamos de dos perspectivas de la antropomorfización. Una era la nociva, la que termina siendo en detrimento del cuidado de las necesidades animales de la especie con la que estemos tratando, en este caso el perro, en donde le atribuimos tantas cosas humanas que se nos olvida que tienen necesidades animales y necesidades de su especie. Pero la otra es esa empatía, esa vamos a llamar antropomorfización empática, en donde comenzamos a partir de sensibilizarnos a que estos seres tienen algo parecido a nosotros. Yo ya lo he mencionado, una parte cognitiva, una parte emocional, nos hacen muy similares. Y la manera como reconocen el mundo nos hace muy similares, que a partir de esas cosas se han comenzado a desarrollar estudios y acercamientos desde distintas perspectivas a la conducta, al fondo de la conducta de estos maravillosos animales. Entonces sí que estamos, como bien dices, descubriendo. Estamos en pañales. Muchos de los educadores, de los adiestradores, que llevamos 20 años o más trabajando con perros, o 10 o 15, o los que sean, nos sorprendemos a estas alturas. Yo me sigo sorprendiendo. Este libro que estoy leyendo se llama Hunger for Words, no lo tienen en español aún, pero me sorprendo. Y yo, habiendo pasado desde hace 30 años de leer libros de perros, desde mi adolescencia hasta ahora, me sigo sorprendiendo de cosas como esta, que un animal pueda comunicarse a un nivel de desarrollo del lenguaje tal que ya construye oraciones y ya responde específicamente haciendo uso de oraciones. O sea, que los perros, como bien decías, hablando de estas cinco emociones, sí que tienen un tema, sí que hay un tema, que incluso se cree que hay otro tipo de emociones que ya se estudia para saber si esas emociones son parte que se cree que sí. Por ejemplo, el otro día escuchaba a unos etólogos en Estados Unidos hablar de la venganza. Y se está estudiando si hay perros que sienten deseos de venganza. Y bueno, esto nos hace todavía mucho más cercanos, mucho más sensibles a darnos cuenta que si bien somos distintos, al final tienen necesidades que no se limitan al ser diestros para ejecutar algo y tampoco se limitan a ser un animal que esté como estaban antes en la época de nuestros padres y abuelos en el patio o en la azotea y recluidos de la integración social de la vida del ser humano. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito acerca de esto que veo que es un tema cada vez mayor y que tiene que ver con la reactividad o con la agresividad o con qué es esto que los perros de pronto tienen y demuestran hacia otros animales y hacia otras personas y que complican tanto su manejo y que complican tanto su integración y que veo yo que tú tienes un tema que llamas desafiando la reactividad, ¿no? Desafía la reactividad, sí. Desafía la reactividad. Cuéntanos un poco, cuéntame un poco de este desafía la reactividad, ¿de qué se trata esto? Desafía la reactividad nació un poco para englobar todo lo que realmente hay debajo de la reactividad porque cuando se habla de la reactividad es como que se centra en el concepto en sí de la reactividad pero es que vamos a poner como que si la reactividad fuera un paraguas y debajo hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de definir o de diagnosticar un comportamiento reactivo porque hay muchísima confusión con el tema de la reactividad. Entonces, antes de meterme de lleno en el tema de la reactividad a mí siempre me gusta o a veces me gusta reflexionar o que reflexionemos un poco del qué está pasando para que la reactividad sea el problema número uno hoy día en los perros. Sí. El problema mayor, o sea, el problema de comportamiento mayor que yo trabajo te podría decir que el 90% es reactividad. Entonces, a veces, y la reactividad es muy variada, ¿no? Sí. Y te vas a pensar y dices, ¿qué estamos haciendo con los perros? ¿Cómo estamos conviviendo con ellos? ¿De qué manera lo estamos haciendo para que el perro tenga tantísimos problemas que antes no se daban en los perros? Nunca había tantísima reactividad como hay de unos años a esta parte. Te quiero detener un momento antes de que nos hables un poco de estos problemas de reactividad y quiero que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia, ¿qué es la reactividad? La reactividad es el... Podríamos definirlo como aquel comportamiento en el que el perro reacciona de manera exagerada frente a un estímulo. Y aquí vamos a coger la frase de manera exagerada para definirla como un desborde emocional, porque la reactividad es puramente emocional. Sí. La reactividad en sí. Luego el perro puede tener un comportamiento... También lo definimos de manera reactiva, pero por instinto. Y la parte instintiva es más carente de emoción. Pero principalmente la gran reactividad que hay es por el tema del desborde emocional, de la nula o poca capacidad que tiene el perro de gestionar sus emociones. Entonces, como es incapaz de gestionarlas, no es capaz de tolerar o de gestionar el entorno que está viviendo en ese momento, bien sea el estímulo puede ser un coche, una moto, una bici, un perro, un niño, un corredor, lo que sea. Cualquier cosa que al perro le pueda poner muy nervioso y que, ojo, le pueda poner muy nervioso para bien o para mal. Y ahora te comentaré lo de para bien o para mal. Sí. Es un momento en el perro que es incapaz de gestionar internamente y emocionalmente para poder relacionarse con ese estímulo y el entorno en el que está. Ahora bien, la reactividad puede ser por algo que no sea, entre comillas, negativo, porque detrás de la reactividad hay muchos factores que puedan influir en el comportamiento reactivo. ¿Tú crees, de acuerdo a lo que nos estás contando, Mónica, entonces que existe, cuéntanos, una reactividad emocional asociada totalmente a las emociones, que es lo que nos dices, con lo que estoy totalmente de acuerdo, con una situación en donde el perro se siente incómodo, estresado por alguna situación, inmanejable, ingestionable, y la manera que tiene, como si estuviera en un estado de estrés excesivo, pues es explotar de esa forma, es resolver, gestionar, haciendo uso de una reacción exagerada emocional. Esa parte la entiendo. Y luego mencionabas algo, que es la parte instintiva. ¿Existe una reactividad instintiva o cómo llamarías a una reacción de, vamos a llamar, de agresividad asociada más al instinto del perro, digamos, a un comportamiento social o a un comportamiento defensivo o a un comportamiento de evitación o con instrucciones combativas? Cuéntanos. Ahí está el tema. Hay algunas, el perro tiene algunas reacciones que son instintivas y que se catalogan como reactivas. Sí. Entonces, pues digo que hay muchísima confusión con el tema de la reactividad, igual que se confunde muchas veces la reactividad con la agresividad y son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, el tema del instinto provoca una reacción, pero una reacción no tiene por qué ser reactiva. Y ahí es donde creo que hay muchísima confusión, porque ahora se cataloga en cualquier reacción del perro como reacción reactiva. Incluso ladridos del perro se catalogan como reactividad y no. El perro puede ladrar para expresar, para comunicarse con el estímulo y no tiene por qué ser una reacción reactiva. Entonces, para mí la diferencia entre una reacción reactiva a una reacción de comunicación simplemente, a una reacción por un instinto, radica en la emoción. Entonces, para mí la reacción reactiva realmente es la parte en la que el perro es incapaz de gestionar emocionalmente lo que está pasando. Y reacciona de una manera muy intensa. Sí. El típico ladrido de guau, 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 se pone a dos patas, que tal y que cual. O se cabrea porque puede haber ira, puede haber sobresistación, puede haber ira, puede haber diferentes emociones ahí. Yo planteo lo siguiente, a ver qué te parece. Yo hablo de la agresión primero como un impulso innato en los perros que tiene que ver con algunos factores que se asocian de manera natural y que no están asociados, vinculados exclusivamente a un tema reactivo y que muchas veces no tienen nada que ver, como bien lo dices, con un tema reactivo. Hablo de una dosis, cuando yo hablo de la agresión, hablo de una dosis, de una cantidad de impulso transmitido a través del paquete genético. Hablo de una conducta heredada y que no tiene que ver con una demostración ni de agresividad, ahora me voy a explicar, ni de reactividad. O sea, tú puedes tener un perro maduro de cinco años, serio, que anda por la calle con su guía de una manera moderada, segura, sin mostrarse amenazante o defensivo hacia ningún animal o persona, pero que en el momento en que debe hacer uso de ese impulso para defenderse o debe hacer uso de ese impulso por cualquier conflicto social, por ejemplo, si hay una perra en celo y este se encuentra en medio de otro macho y hay un conflicto social por la presencia de la perra, no va a temer aflorar la cantidad o la dosis de impulso que ha recibido para resolver o pretender resolver el conflicto, que pueden muchos, como decía Turi Rugras, utilizar las señales de calma para disminuir ese conflicto, pero hay otros perros que no, que vaya que no están pensando en disminuir el conflicto, sino están pensando a imponerse a través del uso de la agresión. Y entonces esa dosis de agresión que ha recibido se convierte en una acción, en un verbo que es la agresividad, que es la pretensión de lesionar haciendo uso de ese impulso. Esa es una cosa. Y la otra cosa de la que tú hablas, que es una cosa que quiero que ahora nos cuentes en tu práctica, que nos decías 90% de los casos que atiendes ahora en conflictos que los perros tienen emocionales que se asocian a la reactividad, es una poca, pobre, limitada gestión emocional. El perro no ha aprendido, y no solamente no ha aprendido, se ha complicado más en su mente, se ha complicado más en sus respuestas, y a la hora de que enfrenta una situación inmanejable, el perro utiliza una exagerada muestra asociada, sí, a la defensa o asociada a la ofensa, para mantener con una deliberada demostración de fuerza o de violencia sonora, física. O de intensidad. O de intensidad, claro, o un grito, o algo que realmente solamente está reflejando esa limitada gestión emocional. Y esa es la diferencia en donde muchas veces yo le digo a la gente, tú tienes que llevar el perro con un profesional, debes traerlo a que valoremos la situación, el fondo, el origen, la causa, porque puede ser que tú estés pensando que el perro tiene mucha agresión, y hay perros que ni agresión tienen, son totalmente reactivos. Y hay perros que no son reactivos, que no son agresivos, y tienen una dosis de agresión alta, que han heredado algún tipo de dogo, de mastín, perros muy poderosos. Sí, la tendencia está ahí, pero no tiene por qué salir tampoco. Claro, claro. Cuéntanos acerca de estos casos que tú atiendes, Mónica, y por qué crees que hoy hay más reactividad que antes. El por qué no está bien definido, porque, bueno, a ver el por qué. Es que podríamos poner varias cartas sobre la mesa. La una es el tema de que, sinceramente, parece que hoy día está obligado a tener, es como que estamos obligados a tener perro, sin a lo mejor querer tener perro o estar preparado para tener perro. Es una tendencia. Sin saber lo que es tener un perro. Es una tendencia y la gente asume las tendencias y le entra a si hay que tener el pelo morado o si hay que tener el perro o si hay que hacer esto o creer en aquello. Hay muchísima gente que, por ejemplo, te hablo de mi experiencia. La gran mayoría, no te digo que todos, pero la gran mayoría de perros reactivos que me llegan son border collies. Entonces, ¿por qué? Porque el border collie es un perro que es un perro puro de trabajo, con unos instintos muy altos de pastoreo, una sensibilidad muy alta a nivel visual y auditivo que la ciudad los vuelve locos. Si no, hemos hecho una muy buena socialización. Y cuando digo muy buena, es muy buena. Y es muy buena, no es mucha. Muy buena es encontrar el equilibrio ni por defecto ni por exceso. Porque muchos, por ejemplo, me he encontrado con muchísimos border collies reactivos precisamente por exceso de socialización, precisamente por la sensibilidad visual y auditiva que tienen. Y eso, con todos los estímulos que hay en una ciudad, le es incapaz de gestionarlo. No le da tiempo a gestionar por la cantidad de estímulos que le vamos presentando. Hay una hiperestimulación. Claro, con la buena intención de socializarlo, pero no tenemos en cuenta que no es lo mismo socializar a un labrador, por ejemplo, que a un border collie. La sensibilidad es muy diferente del perro. Luego está el individuo, en este caso, de cada raza. Pero a nivel genético, el labrador es muy tosco. Es muy, como te diría, es muy robusto en el sentido de la aceptación del entorno. Es mucho más moderado, mucho más duro, mucho más frío de cabeza en términos de la familiarización con los estímulos externos. Sí, y el border collie es muy sensible. Te hablo de border collie, como el perro de aguas, como el mali. Hay una serie de perros que por sus instintos, por su carga genética para lo que están preparados, usan muy poco el olfato como sentido inicial y se les ha potenciado mucho la vista. Ahí está la vista y el oído. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un precursor de la reactividad. No es el único factor, pero digo, me encuentro muchísimos border collies o cruces de border collies con este problema, muchos. ¿Qué tendría que hacer en tu opinión? ¿Cuál sería el camino, los pasos iniciales que tendría que hacer una persona que vive en un entorno urbano, que no tiene experiencia ni conocimientos en términos formativos del carácter de un perro nervioso de trabajo, como puede ser un ovejero australiano o un border collie o los kelpies o los ganaderos australianos o el belga malinés? O sea, ¿cuál sería el paso ideal? Y hay que decirlo también, hay que decirlo también, que no todos los perros son para todas las personas y que no todas las personas deberían tener cualquier perro o, como bien dices, tampoco es la fuerza tener un perro. O sea, la realidad es que, bueno, mucha gente ya lo tiene y a veces yo trabajo con personas, Mónica, y con, bueno, no a veces, yo trabajo con perros y personas todos los días, ¿no? Pero a veces hay algunos que quieren forzar la estancia del perro con ellos, pero ellos no están dispuestos a hacer todos los cambios que implica. Y de eso es a lo que yo te pregunto. O sea, ¿qué es lo que implica para una persona que tiene un perro con estas características, que tiene tanto nervio, que es tan visual, que es tan naturalmente reactivo? O sea, ¿está a un pelo de ser reactivo ya nada más por el per se, por el solo hecho de tener una raza que conductualmente haya heredado rasgos sensibles, rasgos de nervios para el cumplimiento de una función a la que es ajeno en una vida urbana, con un propietario, un guía, un humano que no sabe mucho? ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona? Formarse. O sea, te diría, más que llamar a un profesional para que le acompañara de manera presencial, para mí es importante que las personas que tienen perro, sea el que sea, lo suyo sería antes, antes de tener un perro, valorar, o sea, estudiar un poco todo lo que conlleva la parte de psicología canina, de educación, etcétera, ver un poco, según el estilo de vida que tiene la persona, de la personalidad y el tipo de energía que tiene la persona, buscar al perro adecuado, al perro que encaja con la rutina de la familia, con el lugar donde vive, etcétera, eso sería lo suyo. No siempre es así. Cada vez más hay más gente que mira esta parte antes de tener perro. Pero bueno, luego hay gente que se prepara bien y hay gente que coge a un perro por capricho o hay gente que coge a un perro porque se lo ha encontrado en la calle o ha rescatado con toda su buena intención un perro de la protectora y se ha encontrado con el marrón encima, ¿vale? Sí. Que esto pasa también. Muchas veces. Claro, aquí lo suyo es, una vez tienes un perro de este tipo, es importante que busque información y formación para conocer a su perro. No para hacer cosas con su perro, sino para conocer a su perro. Porque si no conoce a su perro, es imposible que haya una buena convivencia si no sabes con quién estás viviendo. Si no sabes qué necesidades tiene ese ser que está conviviendo contigo. Porque lo más importante no es, lo más importante es importante, darle de comer, el veterinario y tal, son necesidades básicas. Pero hay muchas necesidades que las obviamos, que no sabemos que existen. Hay muchísimo desconocimiento con este tipo de necesidades. Y eso es lo que provoca muchas veces, no es todo lo que influye en la reactividad, ¿eh? Porque el propio desconocimiento, muchas veces, de la propia gestión de la correa, provoca reacciones reactivas. Y aquí no entra tanto el perro, sino que entra nuestra parte emocional. Porque la parte de gestión emocional no es solo para el perro. La parte de gestión emocional, somos un equipo. Claro. Somos dos. O somos una familia y el perro. O los perros. Entonces, y todos nos comunicamos y nos relacionamos a base de nuestras emociones. Por lo tanto, si nosotros tenemos miedo, inseguridad, frustración, nos cabreamos y esto nos lo llevamos al paseo con el perro o surge durante el paseo con el perro, lo que va a provocar son correas tensas, tirones de correa, son miedos a la hora de relacionarlo con perros, porque el perro no nace siendo reactivo. Claro. La reactividad, así como la agresividad, hay perros que la traen innata porque es muy instintiva, hay agresividades muy instintivas y otras muy genéticas, la reactividad no es genética. Esta es una gran frase, esta es una gran frase que tiene un fondo clarísimo y muy bien dirigido hacia la sociedad, hacia la importancia de educarnos, de prepararnos. Estaba conversando el otro día sobre la cantidad de perros que hay en España versus la cantidad de niños, hablando de familias multiespecies. Hay más perros que niños. Así es. Y estoy seguro que en México es así. No tengo los datos, pero estoy seguro que en México es así y en otros países. Entonces, hay una necesidad enorme, ya que hay tantos perros integrándose cada día a las familias y a la vida humana, a nuestra sociedad, hay una necesidad enorme de educarnos, de prepararnos, de aprender un poco más acerca de la especie con la que estamos decidiendo convivir, a la que estamos decidiendo integrar a nuestras vidas. La frase de no se nace siendo reactivo es clarísima. Los perros, en realidad, no nacen siendo reactivos, se hacen reactivos. Sí. Un perro puede nacer, por ejemplo, también con miedo, porque sea un miedo genético. Claro, por supuesto. Ese es un tema, es un factor que influirá en la parte genética. Puede influir en la reactividad, pero no tiene por qué. Si nosotros sabemos encarar bien toda esta parte. Así es, si sabemos llevarlo, si sabemos, si partimos primero de conocer la especie y sus necesidades y después conocer a nuestro perro y sus necesidades, porque todos los perros tienen necesidades particulares. Sí, hay las globales, pero luego hay que individualizar con el perro que tenemos. Y a partir de eso, formar su carácter y ayudarle a fortalecer las partes flacas y a moderar las partes que son las débiles o las partes que son las frágiles en su carácter. Y obviamente esta parte formativa del carácter, esta parte educativa de adaptación, pues tendría que ser clara, tendría que ser precisa, pero siendo realistas, la gente no está preparada, no lo sabe, debe capacitarse. Hoy más que nunca hay posibilidades de informarse, pero también hoy más que nunca hay posibilidades de malinformarse. Ahí está, eso te voy a decir. Es que precisamente hay tantísima información que también se confunde. Claro, se confunde. Este tipo de espacios como este podcast tienen, entre otras cosas, el objetivo de ayudar a la gente a informarse, a conocer, a ver al perro desde perspectivas diversas, integrales, amplias, que le permitan a la gente realmente tener elementos de discernimiento, de criterio para saber, oye, mira, hay educadores, oye, mira, hay perros que son de trabajo. He tenido aquí sentado conversando conmigo a expertos en Border Collies, en el campo de trabajo con ovejas, para que le cuenten a la gente cómo son, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca. Yo creo que he tenido aquí expertos en perros de trineos, que viven en las partes más frías del mundo y se mueven con los perros de trineos. Hemos tenido aquí perros expertos en programas de perros, de pastores de resguardo de ganado, para que la gente entienda por qué un perro con estas razas y con estas características suelen de manera innata heredar una cantidad de impulso, una intensidad de impulso de agresión, por ejemplo, de ciertas características que va a ser difícil de manejar y difícil de adaptar en la vida cotidiana. Y bueno, hemos tenido gente como tú y en este caso realmente estoy muy contento de la conversación que estamos teniendo porque la gente tiene la oportunidad de ampliar su visión y decir, oye, mira, qué importante es la parte emocional, qué necesario es enfocarnos en que el perro, nuestro perro, puede estar teniendo un problema de reactividad basado en nuestra poca comprensión y conocimiento de su estado emocional, que puede ser un estado heredado o puede ser un estado fomentado por el contexto en el que ha sido criado o por las experiencias ausentes o exageradas que ha tenido nuestro perro. Y qué importante es darle realmente el lugar y la importancia a esa situación para que a partir de ahí podamos caminar hacia una solución. ¿La reactividad, Moni, se resuelve? ¿La reactividad es un tema que se puede resolver en la mayoría de los casos o en cuáles casos no? La mayoría de los casos sí. Tiene en cuenta que debajo de la reactividad puede haber muchísimos factores. Digo, puede estar la gestión de la correa. Esa gestión de la correa puede provocar una reacción reactiva. En el momento en que nosotros cambiamos nuestra manera de actuar y de comunicarnos con nuestro perro, nuestro perro cambia automáticamente la manera de relacionarse también con el entorno. Porque nosotros podemos transmitirle y les transmitimos porque hacemos un despejo emocional también con respecto al perro. Entonces, si nosotros vamos miedosos, muy inseguros con esos encuentros, por ejemplo, con otros perros, cuántas veces hemos visto la típica situación de que el perro quiere acercarse al otro perro, nosotros no nos atrevemos porque tenemos miedo, vamos con la correa tensa, que sí que no, que sí que no, pero que no, pero que no. Entonces el perro va súper, va con un lenguaje, con una emoción un poquito ya más subidita, el otro perro también, nos encuentran dos perros con las correas tensas y pum, y tienen una reacción de enfado. Y luego nos sorprendemos, o lo peor, etiquetamos a nuestro perro de agresivo, cuando no tiene nada que ver. Pero si esa misma situación aprendemos a manejarla con una muy buena gestión de correa por ambas partes, eso que ha sido un conflicto entre ellos, una discusión entre ellos, de que no tiene ninguna importancia, si lo hacemos bien, si transformamos esa situación en una buena gestión, se transforma. Luego los perros decidirán si juegan, si no juegan, si se caen bien o no se caen bien. Eso es otra historia, porque los perros se caen bien o se caen mal, también como seres que son, ¿no? Pero como mínimo esa situación ya no se habrá convertido en la típica de, ¿y qué pasa? Esto lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, en el momento en que pasa una y dos veces, ya tachamos al perro de agresivo, ya no dejamos que el perro se junte con ningún perro. Y aquí estamos fabricando un perro reactivo. Y lo estamos fabricando nosotros. Por eso, lo que comentabas antes de si se puede revertir, estas situaciones se pueden revertir muy fácil, muy fácil. Muy fácil porque es sencillo. No es fácil porque tiene que ver con nuestras propias emociones. Y esta es la parte difícil. Porque es más difícil gestionar nuestras propias emociones que procurar que el perro gestione las suyas. Emociones que hay que decirlo, como lo has dicho bien, hay que repetirlo, que afectan directamente al perro. Una de las emociones con la que... Hay una transmisión directa emocional. Claro, hay una vinculación emocional tremenda. Una de las emociones con las que yo me topo frecuentemente cuando encuentro a un perro reactivo con su dueño, con su guía, con su humano, es que el humano está frustrado o el humano tiene miedo. El humano está inseguro. Y a partir de esa inseguridad trata de tener el control haciendo uso de la fuerza. Y si nosotros nos vamos a una observación física pura, hablando de tensión, yo cuento siempre la historia del arco y la flecha. Entonces, si tú tienes un arco y tensas la cuerda, y entre más tensas la cuerda, tú podrás, si nunca has visto disparar una flecha, tú podrás pensar que estás conteniendo y resguardando la flecha, pero lo estás haciendo solamente basado en la fuerza. Y esa fuerza lo único que ha creado es una tensión que está contenida a punto de explotar en el momento en que se rompa el seguro. Y en el momento en que el seguro se rompa, va a explotar con una proporción muchísimo mayor a la que tú creaste al tensar. Y eso es lo que pasa con el mal uso de la correa. Por eso es tan importante lo que tú dices. Claro, pero fíjate, la gestión de la correa tiene que ver mucho con el conocimiento de tu perro y de los perros en general. Es decir, cuando tú desconoces lo que está comunicando tu perro y cuando tú desconoces lo que está expresando el otro perro que se acerca, vas a tener miedo, vas a estar inseguro. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. Lo que va a pasar. En el momento en que tú sabes interpretar el lenguaje de tu perro, si está tenso o no está tenso, si se está excitando o si no se está excitando, es ver lo que está expresando corporalmente y emocionalmente. Si tú no sabes reconocer en tu perro y si tú no sabes reconocer en el otro perro, podrás decidir si te interesa acercarte a ese perro o no te interesa. Y si te interesa porque lo reconoces, sabes leer a ese perro y al tuyo, vas a hacer un buen encuentro. Porque no vas a tener miedo, porque donde hay conocimiento no puede haber dudas. No hay inseguridad cuando hay conocimiento. Claro. Y cuando hay un conocimiento aplicado, de pronto alguien me decía, hace no mucho, me decía, tengo una escuela para diestradores, Mónica. Es una escuela en línea donde doy cursos en línea. Es un curso que dura 12 meses y voy capacitando a la gente de manera presencial durante 12 meses en muchas áreas, no nada más en el tema del adiestramiento. Y alguien me decía, oye, Tony, ¿qué hago si no funciona? Y le digo, es que eso es precisamente lo que estamos evitando aquí. No estamos viendo a ver si nos funciona. No vamos a ver si funciona. Tenemos que partir del conocimiento, porque la experiencia sin conocimiento es ignorancia. Entonces, tenemos que partir del conocimiento y tenemos que aplicarlo. Y a partir de ahí, tú te vas a dar cuenta que funciona. Tú te vas a dar cuenta que estamos haciendo cosas que han sido probadas antes. Hace unos días hablaba con un alumno que vive en Estados Unidos y tiene una perra reactiva. Tiene una perra ganadera australiana que se ha ido haciendo cada vez más reactiva y más reactiva y más reactiva. Y hemos tenido muchos avances. Yo lo ayudo, lo guío por la cámara a distancia y le voy explicando lo que tiene que hacer con su correa y lo que tiene que hacer enseñándole al perro a tener una gestión emocional a partir del uso de distancias, de distancias de reactividad, de distancias de calma, en donde le enseñamos al perro a conservar la calma y a desensibilizarlo hacia aquellas cosas que le causan reactividad a partir del uso de distancias. Y le dejé leer un libro, el libro de las señales de calma. Y le decía, léelo y aprende un poco más acerca de todas estas señales que los perros tienen para que reconozcas lo que puedes ver en tu entorno y reconozcas las señales que tu perro tiene. Y me decía, ahí voy leyéndolo, Tony, pero no hay ninguna parte en donde me diga qué hacer. Y esto es algo bien importante, bien importante de lo que quiero hablar contigo y que la gente escuche. Y es que muchas veces se acercan al profesional y tú lo debes vivir todo el tiempo. Yo lo vivo y lo he visto con muchos otros profesionales. La gente te dice, hasta por un mensaje, mi perro le ladra a las personas. ¿Cómo se lo quito? O sea, es como esta cultura del microondas. Digo yo, en donde metemos las cosas al microondas, apretamos un botón y salen calientes y salen cocinadas. No es así. No funciona así. A mí me han llegado a decir cómo arreglo al perro. Digo, perdona, no es una lavadora. ¿Sabes? Claro, claro. Es todo esto de lo que estamos hablando. Es un tema educativo. Pero fíjate una cosa, Tony. Has comentado lo de las señales de calma y también creo que aquí hay muchísima carencia con respecto al conocimiento del lenguaje canino. Creo que no se ha enfocado bien el tema de las señales de calma en el sentido de que es como que se ha confundido o se ha interpretado en la manera en que el lenguaje canino es como un diccionario. De que esto significa esto, esto significa lo otro, esto significa esto y esto significa lo otro. Para mí esto es un completísimo error. Sí. Porque una misma señal del perro puede significar muchas cosas en función del concepto en el que estamos. Hay un doble sentido enorme en muchas señales. Doble, triple, cuatrible. Entonces, para mí es muy importante, yo cuando en el curso, por ejemplo, del lenguaje canino que hay en la academia, una de las cosas que me enfoco mucho en la gente es no te enfoques, o sea, no mires el lenguaje canino ni como un diccionario ni como matemáticas, porque no lo es. Así es. Si no, mira, o sea, engloba el lenguaje canino de tu perro en su totalidad y luego amplía la visión al entorno. Y en función de estas dos cosas, interpreta todo lo que está pasando. Para mí el lenguaje canino tiene que ver más con la interpretación de lo que está pasando que con el significado en sí mismo de lo que es cada señal. Tienes muchísima razón en lo que estás diciendo y sencillamente tendremos que partir primero del reconocimiento que los perros tienen, no nada más de manera innata, sino de un reconocimiento basado en las experiencias. Pongo un ejemplo. Si yo al perro le digo siéntate y el perro aprende que cada vez que yo digo siéntate recibe un estímulo, pero de pronto le digo párate y lo enseño a sentarse, la misma palabra que significa párate, para él significará siéntate. Y en este reconocimiento del lenguaje que los perros pueden llegar a tener, no solamente del lenguaje de interespecie con nosotros, de lo que significa una palabra o reconocer un concepto o una instrucción como una palabra, sino también de lo que puede significar una postura, porque el que un perro conviva con otro perro que todo el tiempo se lame, por ejemplo, o que todo el tiempo está lengueteando, pero que lo está haciendo porque tiene un problema emocional ingestionable, mal manejado, entenderá y asumirá que ese lenguaje y que esa conducta muestra ese perro tiene ese significado. Y el contexto en el que he aprendido esto no es el contexto del perro en el parque en el que quizás se lame para disminuir la tensión entre ellos y que no lo va a asumir de esa manera. Entonces, sí que la lectura que se debe tener debe ser una... Qué bueno que lo mencionaste, porque yo no lo iba a mencionar, pero que nos da oportunidad de ampliar este tema, porque la lectura que se tiene... Podríamos estar todo el santo día. Podríamos estar a otra hora. Pero la lectura que se tiene de un perro es una lectura que debe ser analizada desde un punto de vista multifactorial, integral. O sea, que no es lo mismo, número uno, los rasgos conductuales heredados de uno y de otro, que no es lo mismo el contexto de crianza de uno y de otro, ni el lenguaje ni la experiencia que tienen en el uso del lenguaje unos y otros. Que no es lo mismo las experiencias que tienen diversas en la vida y que han influido su carácter, su conducta, etc. Que no es lo mismo su etapa de desarrollo, que no es lo mismo su estado emocional, que no es lo mismo su estado de salud y que tampoco es lo mismo las circunstancias en las cuales se encuentran hoy que las que se encontraban los perros que están en el video de no sé quién o no sé cuál. O sea, todo esto tiene... Incluso de un día para otro. De un día para otro, señales parecidas significan otras cosas diferentes porque el contexto es diferente. Te voy a contar algo que el otro día mi hija, tengo una hija de 11 años que es una apasionada de los animales y ve muchísimos documentales. Y el otro día me invitó a ver un documental sobre las orcas. Y entonces resulta que los biólogos marinos han determinado que las orcas hacen cultura, que es una especie que crea cultura. Y cuáles son los rasgos, entre otras cosas, de las culturas, que es un término que se asignaba exclusivamente a los seres humanos durante mucho tiempo y que ahora se está asumiendo que otras especies de animales crean y tienen rasgos culturales que transmiten y bajo los cuales viven. Bueno, entre ellos es el lenguaje. Y entonces resulta que una orca que vive en Nueva Zelanda utiliza un lenguaje distinto a una orca que vive en Patagonia. Y utilizan ellas un lenguaje distinto a las que viven en Noruega. Y así, de tal manera que las orcas que viven en un lado del mundo no podrían comunicarse porque utilizan otro lenguaje con las que están de este lado del mundo. La manera en que cazan, las habilidades que han desarrollado y se transmiten exclusivamente de una a otra son muy particulares y corresponden al entorno, al contexto y a las experiencias que el grupo tiene en esa región del mundo. Y lo mismo pasa con los perros. Por supuesto que podemos tener una guía general, pero de esa guía general tenemos que escalar hacia una guía particular. La gente que no se dedica a esto, que esa guía particular, debe corresponder a su propio perro. Y la gente que sí se dedica a esto, pues tiene que tener cada vez una capacitación y una profundización y un estudio mayor para darse cuenta que hay una diversidad de posibilidades y de factores que afectan la conducta y que también afectan la manera en que el perro transmite y comunica haciendo uso del lenguaje. Y esto es muy básico y muy importante con respecto al tema que estábamos tocando, que es la reactividad. Porque si no sabemos interpretar el lenguaje de nuestro perro, no vamos a saber identificar qué factor o qué causa la reactividad en nuestro perro. Pero como digo, es multifactorial. Decíamos lo de la correa. Puede ser por miedo, puede ser por falta de habilidades sociales, puede ser por sobrecitación, puede ser por una mala experiencia, puede ser por estrés. Hay muchísimos factores que entran, que puede ser la causa que genera la reactividad. Y si no sabemos interpretar el lenguaje de nuestro perro en las situaciones que está viviendo, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico de la reactividad. Y si no hacemos un buen diagnóstico de la causa de la reactividad, vamos a estar dando palos de ciego constantemente e incluso podemos empeorar mucho más el problema porque no estamos yendo a la raíz que causa la reactividad. Hemos de irnos siempre, hemos de pensar que el comportamiento reactivo, como todo comportamiento no natural o muy acentuado en el perro, es el síntoma de algo que está pasando. Y entonces no podemos irnos a, no, mi perro ladra mucho, lo quiero callar. No. Vamos a rascar y buscar información de por qué el perro tiene estas reacciones. El problema de la reactividad. Pero y esto cuesta, porque esto cuesta trabajo. Porque lo que hablabas tú antes, la gente, mucha gente quiere el rápido consejo, el dame un truco, dame un tal, dame una pauta. Eso en las redes sociales están llenas. Y a mí se me pone la piel como escarpias. Porque digo, tema mía con pedir un consejo, con pedir una pauta para una cosa. No, entiende por qué está haciendo eso tu perro. Entiéndelo y vete a la raíz. Es un tema de fondo, el tema de la reactividad, como muchas otras conductas, es un tema de fondo más que de forma. Y hoy que nos han acostumbrado cada vez más a resolver las cosas de forma, a través de un clic con un consejo mágico que le dé sentido a todo y que resuelva las cosas ya, pues cada vez está más en desuso el prepararte, el dedicarte, el esforzarte, el aprender. Pero es algo que tenemos que fomentar, es algo que tenemos nosotros los que estamos de este lado, que todos los días estamos compartiendo, informando, para lograr integrar más a los grupos humanos y los caninos en nuestra sociedad. Es algo que nos debe competir y que nos debe involucrar y que nos debe dar realmente, darnos cuenta que es una tarea que no se va a acabar mañana, que tenemos toda una vida para seguir hablando de esto y seguir dedicándonos a esto. Sí, sí. Y una cosa importante de cara a las personas, que claro, me encuentro también muchos casos de que el perro ha empeorado mucho su conducta porque han ido probando mil y una cosas y al final el problema en vez de mejorar ha empeorado. Pero eso no es responsabilidad 100% de la persona. También lo que comentabas antes, hay tantísima información que la gente se confunde porque escucha A, B y Z. Entonces, es totalmente a veces información contraria. Contraria. Y entonces, la gente no sabe al final a quién hacer caso, en qué hacer. A eso le buscamos la inmediatez y tenemos ahí un cóctel bastante negativo. Negativo. Pero yo invito a la gente a que escuche a uno, o sea, que escuche a varios profesionales que tengan una filosofía o una manera de hacer que encaje con la persona. Exactamente. Con la propia personalidad de la persona y que escuche a varios y que forme su propia manera de trabajar con su perro, conociendo antes a su perro. Porque creo que sin conocer a quien tiene al lado, difícilmente va a poder hacer nada. Va a poder hacer nada efectivo. Va a poder hacer pautas sueltas, sin sentido en el tiempo, que luego puede agravar el problema como muchas veces pasa. Pero es imposible que la gente aprenda a tener sentido común. Exactamente. Exactamente. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, la gente tiene acceso. Tiene posibilidad de darse cuenta, no nada más la filosofía que tú tienes, que yo tengo, que otros profesionales tienen hacia el perro y hacia las personas y los perros, sino también a su método de trabajo y a lo que otros opinan de eso. Entonces, hay que darse a la tarea de aventarse un clavado y de revisar bien y de ir desarrollando un criterio que le permita al dueño, que le permita al humano, al guía, realmente darse cuenta de por dónde es y por dónde quiere ir con su perro. No hay, yo siempre digo, lo más importante es que tú debes coincidir con la persona que te va a enseñar, debes coincidir en su visión del perro. Te debe hacer clic y a partir de que tú coincides con esa persona, vas a poder aprender, vas a poder disponerte, vas a poder dejarte guiar un poco para que puedas entender por dónde, por dónde hay que llevarla, por dónde hay que caminar con el perro. Mónica, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, a mí se me ha ido como agua. Realmente creo que vamos a, si tú nos permites más adelante, obviamente las puertas están abiertas y me encantaría que volviéramos a conversar de este y otros temas, que seguro que a la audiencia le va a encantar y luego me piden y me dicen, no, invita nuevamente tal o a cual y estoy seguro que me van a decir esto contigo porque hemos hablado de cosas realmente necesarias para los dueños de los perros, para las personas. Y se han quedado muchas en el tintero. Y se han quedado muchas otras. Aquí vamos a hablar de la reactividad y hemos hablado un 1% de la reactividad con todo lo que ha ido saliendo. Te agradezco mucho, Mónica, gracias de verdad por darte este tiempo y venir aquí a conversar conmigo. Me voy a despedir. Ahora sí, amigos, gracias por haber estado acá con nosotros una vez más en el podcast hablando de perros, hablando de gente y perros. Y bueno, Mónica, si quisieras agregar algo más o despedirte, adelante. Bueno, nada, pues muchísimas gracias a ti y a vuestro equipo por invitarme a hablar de perros. A mí me pones a hablar de perros y no me callas. De hecho, tengo webinars en la academia que duran 6 horas. O sea, que imagínate si hablo. Así estoy yo. Y fíjate también si es tan amplio el tema de la reactividad, que la verdad es que me apasiona muchísimo. Que estoy preparando, estoy escribiendo, no un libro, sino tres libros sobre la reactividad. Será una saga con respecto a este paraguas que lo llamé desafío a la reactividad, porque es tan amplio y hay tantos conceptos y tantas cosas que tenemos que tener en cuenta que es que falta muchísima información que hay que unir para encajar piezas. Fantástico. Me parece sumamente, vamos a estar bien pendientes, sumamente importante hablar de una manera tan amplia de conceptos que se tocan hoy así como si fueran cualquier cosa y que son complejos o que son muy completos y que hay que atenderlos desde esa múltiple perspectiva. Entonces, pues, fantástico. Yo también soy de los que mientras me sigan preguntando y sigamos conversando de perros, me sigo, coincido contigo, estoy escribiendo tres libros al mismo tiempo, somos unos locos que realmente nada más los que nos dedicamos a esto con pasión y por pasión y por fascinación hacia lo que hacemos nos entendemos que podríamos seguir en esto toda la vida nada más por gusto, ¿no? Entonces, bueno, te lo agradezco nuevamente, estoy muy contento de haberte conocido, de haberte invitado, de haberte tenido platicando acerca de esto y, bueno, pues nos vemos pronto, ¿te parece? Y tanto, cuando quieras. Muchas gracias, gracias a todos, nos vemos pronto. Te pido que te quedes un minutito aquí conmigo para despedirnos en Backstage, Mónica. Ok, chao. Chao, chao a todos. Chao, chao. 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 Gracias.